¡Aaah! 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 Les, me disculpo por todo, pero este viaje créeme que ha merecido la pena. Con esto acaba toda una vida de aburrimiento. Hay un arañazo en mi coche. ¿Dónde? Pues aquí, aquí un arañazo muy grande en mi coche. Espera, déjame. Me costará caro, mire. En este coche no hay ningún arañazo. ¡Hay un arañazo! ¡Diles! Un arañacito de nada. Tu padre ni siquiera lo notará. Tu padre es un tío de cuarenta años que lleva gafas. No es un águila, ¿vale? Escúchame. Estamos a dos segundos de Archie. ¿Lo entiendes? ¿A dos segundos? ¿Quieres escucharme? Ni dos segundos ni nada. Mírame los labios. No vamos a Archie. No vamos a volver a conducir el Cadillac de mi abuelo. En todo caso lo haremos para volver a casa, ¿vale? No, no vale. No tienes buen aspecto. Vamos Archie. He dicho que no. Será mejor que tomes un refresco. Has trabajado mucho para tener ese permiso en tu cartera. Has pasado 16 años de humillaciones pidiendo que te llevaran a personas a las que les importaba un bledo tu imagen. Les, has tenido que aguantar viendo como todas las monadas se largaban en el coche de algún viejo estúpido. Humillaciones lo sé, yo las he pasado, pero eso ya se acabó. Les, lo que llevas en tu cartera no es un simple pedazo de papel. Es un permiso para conducir. Y no se trata de un simple permiso. Es un permiso de conducción. Y no solo para conducir automóviles. Es un permiso para vivir. Para ser libre. Para moverte. Para ir a donde quieras. Cuando quieras. Y con quien tú hayas elegido. Archis, chico. Vamos allá. Oye, Dino. No sé. Les. Vivir con miedo. Es como no vivir. ¿Y qué hay de Mercedes?